Pese a que se han reactivado los destinos con los que compite esta entidad, este polo vacacional sigue manteniendo buenos niveles de ocupación que no bajan del 70%. Así lo aseguró Javier Aranda Pedrero, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, indicó que los datos que tienen del primer trimestre del año son buenos, con excelente ocupación, más tomando en cuenta que el número de cuartos se ha incrementado superando los 128 mil habitaciones de hotel. Hemos tenido un buen primer trimestre, sin embargo ha sido después de un año espectacular como fue el año 22 en donde todavía no estaban operando todos los destinos y no estaban todos los mercados en su mejor momento. Sí sentimos perfectamente cuando ya en este 2023 se apertura toda la operación, digamos que de una manera normal, sí sentimos cómo se empiezan a reacomodar los diferentes mercados y mercados que en algún momento tuvieron un crecimiento tan importante como fue el de Estados Unidos que en un par de años crece casi un 40%, pues cuando las aguas llegan a su nivel se sienten, se ven. Sin embargo los destinos turísticos de Quintana Roo son destinos muy exitosos y manejamos ocupaciones por arriba del 70%. A lo anterior dijo que la expectativa para este verano es buena, sobre todo tomando en cuenta que desde tiempo atrás se comenzaron a hacer reservaciones para julio y agosto, sobre todo de los mercados nacional y Estados Unidos. Esta temporada que nos pinta muy bien, que vemos que de acuerdo a la conectividad que se tiene programada desde los meses de junio y agosto nos ponen en una situación de privilegio que tenemos que aprovechar y por eso mismo de acuerdo a las instrucciones que tenemos por parte de la gobernadora Mara Lezama, de seguir apegados al acuerdo por el bienestar y desarrollo del Estado, trabajando muy de cerca con esa iniciativa privada para que nuestras campañas de verano tengan el efecto que estamos nosotros esperando. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.